muy buenas gente que tal bienvenidos un día más aquí en mi canal estamos aquí devuelto en dark souls 3 como siempre agradeceros un día más que este seguido a la pantalla y vamos a pasar un ratillo con la abuna de foforiel aquí en lothrake estamos en el enlace de fuego pero nos vamos a ir exactamente donde derrotamos a la bailarina del valle boreal a ver a ver a ver a ver vale y en el capítulo anterior bajamos a esa especie de jardín del rey consumido y nos enfrentamos a oceiros el rey consumido y lo derrotamos a la segunda creo que fue si no a ver primero invoque al no me acuerdo no sé qué el exiliado era ese no sé cómo se llamaban ni me acuerdo del nombre tío un npc que no me acuerdo ni el nombre y nos lo mataron antes de entrar y cuando entramos sólo lo pudimos quitar media vida y luego lo volvimos a a invocar pero entramos directamente sin luchar contra los guardianes de la catedral y ya pues le digo papel pero estuvimos a punto y a puntito de morir y nuestro nfc también se salvo no murió vale pues vamos aquí es que no sé seguir aquí y seguir recto como se explique en el capítulo anterior al final vale porque había un camino recto el de la derecha no lleva a ningún sitio bueno voy a ir aquí momento me voy a acercar a ver qué hay si no volvemos a la hoguera y y está si no volvemos a la hoguera y vamos para la otra para esa nueva donde hemos derrotado a oceiros para seguir hacia delante también como como peregrinos permanece en los fieles no baja baja de baja de baja vamos a hacer las cosas bien muchacha que siempre se me olvida esto vale así ya tenemos esta tope guapa y ahora ya descansas te quitas y te vas muy bien así me gusta y en vez de la uchigatana me voy a equipar esta que pesaba 55 nada más esta que estaba muy chula si ésta tenía ese golpe que clavaba un golpe de área de esos tiene una buena pinta la verdad esta espada tío como se llama está todo esto espada sagrada de bolner vale esta es la de bolner tío llegaron de bolner ahora empieza lo bueno en resumen muerte jajaja y esto son tumbas no ah no me ha dejado hijo de puta ya que no me deja tío cabrón vale cojonudo vale estamos muertos estamos muertos estamos muertos muertísimos vale vale se me precipité me precipité se me fue la pinza Vale A ver, me voy a poner otra asco No, no, se me van gastando ya, eh Joder Vale, esto Bien, fuera Bien Hostias, joder Venga, a ver No, esta no, ahí perdón, esta no se puede, vale Cambia, cambia Cojones Vale, demasiado pronto le di, pero bueno, da igual Vale, vamos a por el capo y ese Vamos, fofuriela Vale ¿Dónde estás, amiguete? Ven aquí Que te voy a dar pa'l pelo, gilipollas No, tú no, tú Ven, guapo Ah, ah, que no te he dado Me cago en la leche Hostia, puta Cómo mete, eh El desgraciado Joder, tío Cómo mete el capo Ah, que aquí no entras Uy, y ese qué hace Ah, que los cura Qué guay Los cura, gente Vale, para eso están los cabrones Estoy esperando a que se quite Me matan otra vez, eh Ah, que tú también te curas Cabrón ¿En serio? Se ha curado el tío Ala, matamos por culo Rey Eh, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Ahora me voy aquí tranquilamente Que tú no vas a venir Eh, guapo Qué te pasa, Rey Qué te quedas ahí, eh Tonto lava Vale Eh, uno de estos Pa' acá Otro de estos Vale, me llega Me llega Vale, tío Vale, venga Tonto, ven Ven, tontito, ven Ah Hijo de puta Qué es, tío Cómo mete Muy rápido Pero yo lo soy más Ven, guapo Que no tienes nadie Que te cure, tío Lo sabes Sabes que no tienes Nadie que te cure Eh Tonto el capullo A mí algo Por lo menos Es un caballero El Lothric, ¿no? Sí Hostia, pero este es más duro, tío Tamento grande Es titanita Vale, ¿qué hay aquí, tío? Vale, hay un montón De tumbas Un montón De charcos de sangre Y de gente muerta Sí, son Caballeros de Lothric, ¿no? Vale, ¿qué hay aquí? El tesoro El premio Alma de caballero Alicaído Vale, esto tiene pinta De valer un pastón Un espadón ¿No me lo puedo llevar? Dame el loco, coño Pues no No me lo puedo llevar, gente Eh A ver, ¿qué tenemos? Izquierda Esto No se mueve ¿Por qué no se mueve? Uff Esto es súper alto, tío ¿Por qué no se mueve? Nada, habrá que Será un atajo Habrá que cogerlo Desde abajo De todo Digo yo Vale Es que por aquí Bueno, ya que estoy Vamos a seguir por aquí Pero me gustaría también La zona aquella La de ayer Donde derrotamos a Zairos, tío Mierda Que no veo Que no veo Coño Ven aquí 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 Eso es, guapo Ven Ven Que aquí tenemos espacio Ah Tonto el capullo Estate quieto, coño A su normal Hostia, es como Mete con el escudo, eh Hostia, que hay dos Venga Bien, fiesta Ah, no Vámonos que si no Nos acorralan Puto candelabro Venga, cada uno Para su lado, tío Asegur, por favor Tenemos que hacer Que vuelva uno Si no No podemos, eh A ver si se va aquel Vale Aquel de allá Se va Se está yendo Se está yendo Puta Ven aquí, coño Dios Que me la hace Ya, has terminado Tu ronda Has terminado tu ronda Puta Ah, cabrón Ah Nada, intenta hacer un Un parry, tío Pero es que no sé, tío Soy muy patoso Ah, no Ah, no Mierda Le di mal Hice mal el gesto Es que me pilla la espalda El desgraciado, tío Hijo de puta Mamonazo Mamonazo Ven aquí Ahora Coño Desgraciado Desgraciado Vale Seguimos Hemos dicho que aquí Nada, está el mecanismo Vale Mira cómo quedó este, tío Mira la pierna Y la otra toda doblada, tío Esto es para Es patarragado Vale A ver Tú Juliano Ven aquí con papi Ven ¿Dónde cojones Está el tonto este? Uy, uy, uy ¿Este cura? ¿Este los cura? Pues es posible Es probable Ven aquí, guapo ¡Hala! ¡Ay, qué tonto soy! Ahora Coño Hay que esperar que lance el ataque Vale Y luego lo rematas Fácil y sencillo Vale No Todo este ser ya lo tenemos El de Lothric, tío Ahora Todo a la mierda Hostia, pensaba que se estaba cogiendo los huevos Tío Lleva el casco A la cabeza, mejor dicho Con el casco ¿Y esto? ¿Qué cojones? No me fie de que se levante ¿Qué cojones, tío? Uff Sala amplia Hostias Qué guapo, tío Captura Entrada, eh Qué chulo Aquí no hay nada por aquí, ¿no? No Vale Por aquí vamos Pues Ah, una hoguerita Qué bien Perfecto, tío Qué raro, ¿no? Está muy cerca, ¿no? Diría que está cerquita, tío Sin felicidad delante No se puede coger Hostias Es que sale directamente desde ahí Menos mal que no hayas de aquí A ver ¿Qué por aquí? Unas escaleras que te llevan a No, no Esto es para tirarse ¿Esto llevarán a la zona de antes? Llevarán a la zona de antes, tío Espera No lo sé, tío Sí, entramos por allí, ¿no? Esta es la parte de arriba Las escaleras de Caracol Sí, eso es la catedral, ¿no? Claro Exacto Exacto Vale Sí, pero me voy a tirar Para ver qué es Para comprobarlo, vamos Vale Ahí tenemos algo para pillar Cacho ¿Qué se oye, tío? Esto Oye, pues tenía toda la pinta De muro ilusorio Vaya chasca Me acabo de llevar Se oye por aquí algo Algo gemiendo Gimiendo Esto La idea que le dé otra vez Que no me fío Vale Vale No podemos abrir Vale De la oración Oración ¿Es este? No Este Túnica al príncipe Lothric El príncipe destinado A ser un señor de la ceniza Era muy querido Por la familia real A pesar de haber nacido enfermo Y ser un niño frágil Y delicado Sus arrullos Se confeccionaban Con tejidos toscos Envejecidos Usados en oraciones antiguas Y eso es lo que Siempre ha sentido Vale O sea que esto era Del mismo príncipe Esa que venimos A derrotar Tenemos la misión esa Y aparte Tenemos que Enlazar Después de enlazar El fuego Desgarrarlo del manto Algo así Nos dijo Yuria Ni puta idea A ver Por aquí ¿Hay camino? ¿O no hay camino? Titanita Bien No sé cuántos tengo ya Dos o tres Uy uy Que vienen estos Espérate Vale Ahí camino Y por aquí No hay enemigos Ni nada Así que vamos a ir Por aquí un momento Voy a dejar caer Aquí hay mucha caída De FPS Gente Mentiroso Podría ser Ah vale Exacto Justo Exacto La parte derecha Que no sirve de nada Vale Guay Y aquí abajo Pues por donde hemos venido La hoguera No sé si ir Es que me tiene intrigado La zona aquella Tío Mira aquí Como tenemos una hoguera nueva Es que no quiero dejarla de lado Porque yo creo que esta es la La parte principal Vale De la historia me refiero Y creo que el otro es secundario Este Espérate ¿Y la hoguera nueva? ¿Cuál es? ¿Cuál es la hoguera nueva, gente? Espera, espera, espera No sé, tío Debe ser el primero de aquí Castillo Lothric Vale Es la hoguera del castillo Lothric O sea que Prácticamente Empieza ahí La faena O sea Empieza ahí La historia Por seguir la historia Entonces yo creo que esto Que vamos a hacer ahora Es un poco opcional Diría yo Vale Es por aquí ¿No? Tristeza Decía este ¿Viste que dice? Ah Buen trabajo Uh Yuhu Vale Están muertos ¿Le quitas vida? Vale Pues Descubrimos que eran agresivos Vale ¿Veis? What the fuck ¿Qué es esto, tío? Guau Sí, pero te quitan, ¿eh? Mientras que te Mientras que hace eso Te quita O sea que tienes que hacer Con mucha antelación Pero está bien Está bien No está mal Está bien Me voy así Qué gilipollas que soy A ver Vaya voz Me está saliendo Oh Es un dragón Y luego también te ocurrirá ¿Cómo? ¿Quién es un dragón? What the fuck Camino del dragón Es un gesto Es un gesto, ¿no? A ver Eh... Cambiar A ver Mirad los que tenemos, tío Es este, ¿sí? ¿Es este? Sí, camino del dragón Sí, justo Y es un caballero También de los tres, ¿no? Vale No es agresivo Escama de titanita Vale Vale Para mejorar las armas, gente Qué guay Esto... Me parece que ya no va a haber salido por aquí, ¿verdad? Me refiero de la zona Ilusión Mensaje Eh... Vale Cofre Otra escama Este que dice Camino oculto, ¿vale? Vale Este no ha mentido Estupendo Vale Pues como veis aquí acababa la zona O sea, prácticamente No despejas el... El muro ilusorio Hora de ríndete Ah, te tienes que teletransportar por huevos. Vamos. Cuidado con mugre. Vale, que es tóxico, ¿no? Tumbas olvidadas. Los dos desbloqueados. Esto tiene pinta también de zona secreta. Tumbas olvidadas. Vale, pues vamos a avanzar por aquí, a ver qué hay. Pero no es tóxico esto. Ha hecho cuidado con la mugre, será en plan irónico, ¿no? Sarcástico. Piedra de confesión. Esta había que llevársela, no me acuerdo aquí. La de confesión. Ah, ni me acuerdo ya, tío. Eso lo tendré que mirar en la guía. Total, tampoco me hace mucha ilusión. Seguir eso de los pactos. Eso cuando entregas a partir de 10, por ejemplo, piedras de confesión al... NPC correspondiente, pues a lo mejor te dan algo. Un anillo, una historia, ¿vale? Que hay algunos que son muy interesantes. Por cierto, eso que se ve... A ver, un objeto. Y eso que se ve es un dragón. Un lagarto que diga. Hay gente ahí, hostias. Es que no veo bien. Vale, vale, es que estoy aquí un poco tirado. Y se ve tan oscuro. Vale, 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 vale. A ver. Vale, vale, vale. ¡Bumba! Alma de caballero, hay que ir. Madre del amor hermoso. ¿Dónde va este pavo? Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Vale. No me acostumbro yo a este tipo de armas, tío. En serio. Las pesadas, me refiero. Me he acostumbrado a esas panchas, tío. Que ya ves tú que es una mierda. Pero es tan rápida. No me di cuenta. No me di cuenta de los perros. Au. 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 Vale, ya, eh. ¡Guau! ¿Eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Es que, prácticamente, le quitamos lo mismo, pero muy rápido. 213 o así por golpe, tío. Madre de gemelas del guardián. Toma ya. Estas las teníamos a todo esto. A ver. Gemelas. Esta es otra dual build, ¿eh? Estas. Sí, las tenemos ya. No. No, no, no. Miento. Arma emparejada y empuñada por los guardianes de la cripta de la Catedral de la Oscuridad. Los guardianes que se encargan de acabar con los cuerpos reencarnados llevan armas que provocan hemorragias profundas, pues la pérdida de sangre y fluidos corporales retrasan la reanimación. Habilidad, tajo, remolino. Vale. A todo esto... Muy bien de peso. Ah, sí, se evitó un sitio antiguo. Ah, ahora sí me la equipaba. Vale, esto recuerda a la tumba de los gigantes, ¿no? Supongo. Vale, espérate. Fuimos hasta aquí, pero no pudimos seguir porque nos salieron los perros. Vale, pero es que está lleno de caminos, tío. Hostia, esto es un puto laberinto, tío. Me cago en la madre que lo esparió. Joder. Esto es un laberinto del copón. Es enorme, ¿eh? Mira, otro trozo de titanita que bien nos viene. Falta uno para mejorar el arma, me parece. Hostia, tío. Autoguardado. Ahora mismo voy perdido. Aquí hay que echar objetos de esos... Que no me acuerdo cómo se llaman. ¿Por quién? Hija de Krimhagenhagen. Es que no me acuerdo cómo se llama el objeto. Este objeto, miradlo. Este. ¿Dónde estás? Este. Marca el camino colocándolo en el suero para no perderlo. Para no perdernos. Vale, me ha invadido ese. Cuidado con la izquierda. ¿Con la izquierda? Aquí volvemos. Por ahí por donde hemos ido, ¿no? Y por aquí íbamos de frente. Vale, pero aquí a la derecha había como un hueco. Exacto. Hija de... Tu madre. ¿Dónde estás? No sé. Nos ha invadido y ya no viene. Uy, por aquí no puedo correr, ¿eh? Peligro. Hostias. Es un... Uno no. Varios bichos de estos de hielo, tío. Hostia, me tengo que levantar un poco porque está un poco oscuro, ¿eh? Uy, 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 sí, 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 sí. Pero esto... Mierda. Pero esto daban cosas ricas, ¿eh? Sí, lo recuerdo. Ah, tío, le quitamos una mierda. Ja, ja, ja. Vale. Vale, ya está, ¿eh? Está casi. Casi. Ahí está. Es camas de titanita, tío. Pues ya ves. Pues ya ves. Para mejorar la dual willy esa, por ejemplo. Tenemos. De la velarina. Vale, me voy a tomar una mierda de estas, ¿eh? Sí, lo veo. Vale, ahí. Vale, rápido. Mierda. Ahí estoy mal, muy mal. Ahí está. Hostias, cuatro escamas de titanita, tío. Claro, porque eso es lo que se necesita para mejorar armas de bosses, ¿no? Bueno, de las que ganes por armas, ¿no? Las que te ganan automáticamente, me refiero. Vale. Este sitio también recuerda al principio. Mucho. Vale, pues aquí no hay nada más. Claro, recuerdo al principio también que había uno de esos allí. ¿Os acordáis? De hecho, sí, tiene que estar ahí aún. No lo maté. Porque estos creo que no respamean. O no hay nada más. What the fuck? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Una invocación? O no sé. Ha aparecido como si fuese un milagro de esos, ¿no? Cuando tiras un milagro. ¿Qué ha sido eso, tío? Hostias, qué paranoia, tío. Una revolución por aquí. Vale, no hay nada por aquí, ¿eh? Nada, nada. Vamos a dar la vuelta. Vale. Sí, sí, yo no veo nada. Nothing de nothing. Ahí hay como una hendidura rara. Pero no puedo llegar hasta allí. Vale. Por aquí. Y es que está justamente igual. ¿Os acordáis? Entrabas así por la parte izquierda. Con el agua un poco honda. Igual. El de principio, igual. Vale. Hay un objeto que se vea al fondo. No sé si ese será el camino. Yo creo que el camino es este. Pero aquella parte no la hemos explorado. Ah, es verdad. Sí, como el principio. Que también había una fuente. ¿Cómo se llamaba el principio? Es que parece igual. Ahora que eso estoy viendo. Lo que pasa es que estamos... O está de noche o no sé. O estamos bajo una cueva o yo qué sé. Ahora mismo estoy un poco desubicado. Sí, sí, sí. Es el principio. Entero. Venga. Venga. Vení aquí. Te estoy esperando. No voy a ir. Yo no voy. Ah, no. Tío. Veneno. No, voy a tener que ir. Venga. Venga. Me lo estás poniendo difícil. Venga, vamos. Arpíate, mierda. Vale. Ya me puedo ir. Venga. Vámonos de aquí. Mira para arriba. Va abajo. Va. A la. A espicar. Zorra del infierno. Fea. Hostias. Vale. Seguimos. Es que no le he dado. Mierda. Mierda. Bueno, vamos a por esto. Ahí está. Uf. Qué cansinas. Las arpías. A ver, mensaje. Tú delanta. Tú delante. ¿Somos nosotros? ¿Qué dice este pavo? Anillo de estos de ceniza. Hostia, ¿para qué se vira esto? Vamos a leerlo. Vale, pues sí. Tenemos que seguir el camino. Aquí no hay nada más. Vale, ahora leo lo del anillo. Interesante esta zona, tío. Sí, sí, sí. Claro, aquí es donde cogemos el primer frasco. Bueno. En el del principio. Se supone que no es la misma zona, ¿no? A ver. Este. Aumenta PC restaurados por frasco de estos de ceniza. O sea, que si yo me equipo esto, me está diciendo que si yo tengo 10 frascos, la barra de PC aumentaría. A ver. Este que era. La de destreza. Y lo de rodar. Había uno que nos daba más de algo. No me acuerdo de qué. De destreza, justo. Tenemos 20, lo que pasa es que nos da 3 puntos de destreza. Y este pesa restaurado por frasco de estos. Vale, este que nos da más vida cada vez que... Ah, no, no. Este no me interesa. Este es el mismo que el otro. Claro, es que a la hora de recargar con un frasco, pero como tenemos tan poco, no nos interesa. ¿Me habéis entendido? Cada vez que yo recargue la barrita azul de PC, si tuviéramos una barra grande, pues me daría más. Pero es que me la reina entera ya. ¿A qué la quiero? Para nada. Para nada, gente. Vale, vamos a ver que por aquí... Está todo oscuro. Oscuro y míralo, sí. Es que es lo mismo. Lo mismo, gente. Pero no hay nada. Es todo negro. Por aquí subíamos y aquí había una hoguera ahí delante. Eso es... Me cago en su puta madre. Ese tenía que ser el espíritu, ¿no? Espíritu, espíritu, espíritu. ¿Viene hacia aquí o no? Mira, qué guapo, ven. ¿Dónde estás, amiguete? No me lo pongas difícil, ¿eh? Hija de Kim Kim Han Kim. No te vayas, hostia. Uy, que viene el otro por detrás. No te vayas. No te cures. ¿Por qué te curas? Vale, vale. Se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó. Se acabó. Tira para atrás. ¿Por dónde venimos? ¿Por dónde venimos? No, por aquí. ¿Por aquí? Y irá para atrás. Recula, recula. Hostia, es que casi me lo hace. Hija de perra. Casi me mata, ¿eh? De hecho, me mató. Lo que pasa es que teníamos las lágrimas. Me cago en su puta madre, tío. Nos ha dejado secos, tío. Pero secos, ¿eh? Joder. No. Vale. Es que nos jodió el tonto... El capo y se cae bien en medio. ¿Y ahora dónde está, tío? Pero no tires tanto. No recules tanto, zorra. Vale. Ya está, tío. Tonto este. Tonto el capullo. Ahora ya, hombre. Tío, qué pesado. No está. Vale. Espíritu expulsado. Pues la hoguera está por aquí, ¿no? Al subir, me acuerdo. A ver, por aquí subes. Y está por aquí, ¿no? Y luego allí delante, más adelante estaba el primer boss. Ahí te podías tirar, lo recuerdo. ¡Uf, uf, tío! Cabrones. Vale. Justamente... Ahí saltabas. Y allí estaba el boss. Pero aquí había como un caminito, me acuerdo. ¡Quieto, coño! Tío, pesado. Está quieto, fijo. Vale. Perfecto. Bien. Y aquí había un caminito. Ok. Ah, pero este no es el camino que digo yo. Era por ahí detrás, me parece. ¿Vienes o voy? Hijo de puta. Al final me da el otro, tío. No te cures, tío. Pero no, ¿por qué te curas, tío? ¡Ay, que me mata! Que me mata esto. El tonto mina. ¿De dónde has salido tú, tío? Muchacho. Venga, ven. Ven, ven, compadre. Pero si estoy yendo en estéreo, tío. Ya, tío. Pero cuántas veces pegas, tío. Cinco veces enseguida, por lo menos. Vale. Por aquí creo que había un caminito. Por aquí. Exactamente. Pesado, tío. ¡Cáete! Evidentemente son más duros que los otros principios. Vale. Pero creo que no hay nada, ¿eh? Me parece que no hay nada, tío. No hay nada, tío. Hemos venido aquí para nada. Pero bueno. Almas. ¿Quién hay por ahí, tío? Ah, están arriba. No nos queda nada de salud ya, tío. Vale. Vale, ahí hay un montón de esto para invocar. Tiene que haber otro boss, tío. Bien, bien. Los dos a la vez, tío. Ahora te toca a ti. Eso es. Ven aquí, guapo. Ala. Fuera de aquí. ¿Dónde está el otro? Está ahí en la esquina, tío. Joputa. Vale. Lo que no veo es una hoguera. Entonces. Claro, si no tenemos hoguera y hay un boss. ¿Mal rollo? Campana sagrada. Preocupado. No creo que sea esto un NPC, evidentemente. Yes and Death. Luna Vandal Rot. Yo qué sé, tío. Este tiene pinta en el PC. Maestro de la espada. No sé, tío. Es que no lo distingo. Sigo sin distinguirlos, tío. Compostura urge delante. O sea que nos comportemos. ¿Dónde estaba la tumba? Que había aquí un... Hostias. ¿Dónde estaba? A ver. Espérate, espérate. Es que hay un objeto que lo hemos dejado de lado. Ahora os digo cuál es. Por aquí arriba. Por aquí. ¿Qué está cerrado? Ah, porque te tiras desde arriba. Vale. Vale. No hace falta que salte. Al principio había que caer encima. ¡Uuuh! Qué susto me he ido, cabrón. Hay dos. Espérate que hay dos. Va. Joder. Vale. Zona limpia. Bendición oculta. Vale. Pues nada. Vamos a ver qué hay ahí, gente. La putada es que no hemos encontrado hoguera. Como en el principio del juego. Con postura. O sea que... Intentamos no atacar. Mira lo tío. Es igual que el principio del juego. Derecha. Visionete. Ahora empieza lo bueno. Esto... Tiene una pinta muy rara. Campeón Gundil. Vale. No. Es agresivo es. Buja. Vale. Se transformará. Como en el principio, tío. Mierda. No me queda salud ya, tío. No me queda salud ya, tío. Mierda, tío. Hostia, qué patada. ¿En serio, tío? Tío. What the fuck? Empalado. Como un pavo. Por navidad. ¡No! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡La cagué, la cagué! ¿De qué me ha servido? ¡De nada! ¡Hala! Vale, no es muy difícil No, llevando un poco de cuidado La verdad es que a mí me costó El del principio ¿Dónde está esta hoguera? Esta hoguera ¡Ah, vale! Al principio Sí, bueno, está por eso un poquito más lejos Si echas todo recto, todo recto Pasando de todos Sí, claro 55.000 almas hay ahí, ¿eh? No, 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 es que no se puede perder eso Eso no se puede perder, son casi dos niveles Pero, gente, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Porque se me está haciendo muy largo, ¿vale? Nada, el primer enfrentamiento fallido Pero, nada, mañana vamos a empezar a muerte Contra el campeón Gundyr El primero era Gundyr el no sé qué, ¿no? Y este, pues, es campeón Gundyr Lo que no sé, tío, que es esta zona, tío No sé, es idéntica al principio del juego No sé qué revelará esta zona, tío ¿Qué secreto se esconde? Mejor dicho Pues nada, gente, espero que os haya gustado Un capítulo bastante interesante Hemos encontrado esta hoguera Encontrado la hoguera del castillo de Lothric Y, bueno Y un mini enfrentamiento contra Mini enfrentamiento Un enfrentamiento Contra Gundyr Pero no lo hemos podido vencer Y nada más Gente, me voy a despedir ya Like y favor si os gustó Desilita si no os gustó Pues suscribiros al canal Dejad comentarios, compartid el vídeo Lo que se aprende Que hay gente, un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao Chao